¿Cómo están? ¿Qué tal? Qué gusto poder conectarnos a través de estos medios, sobre todo en un día tan importante como es el Día del Libro. Qué difíciles épocas en las cuales las ferias, las reuniones, los eventos han sido cancelados. Pero aún nos queda la posibilidad de algo que nunca nos van a poder arrebatar. El placer de agarrar un libro y poder entenderlo, revisarlo y sobre todo compartirlo. Si tú en tu casa estás aburrido de las redes y no sabes qué hacer con ellas, pues te recomiendo leer un libro. Porque un libro tiene muchas ventajas. No necesita cargarlo, no tiene entrada USB, no te gasta megas. Y sobre todo, siempre va a haber una oportunidad de poder aprender algo. El libro que hoy comparto con ustedes, sea mi inteligencia social, es un libro que me lo regalaron mis padres hace 12 años. Y me sigue acompañando como la primera vez que lo tuve entre mis manos. Y les voy a compartir un pequeño segmento de este fabuloso libro que se llama Inteligencia Social de Daniel Goleman. Una madrugada de junio de 2004, un incendio destrozó el puente cubierto de Moot, un auténtico histórico de Bax, en Pensilvania. Cuando dos meses después los autores fueron descubiertos y arrestados, toda la comunidad se escandalizó. No, porque los seis autores que les habían despojado del precioso recuerdo de tiempos más idílicos, eran conocidos estudiantes del instituto local. Todos ellos de buena familia. En una reunión pública en la que también participaron los seis pirómanos, uno de los padres manifestó su enfado con los desconocidos que le habían atacado a él y a su hijo en medio de una comunicación local. Pero también admitió estar tan afectado por el delito cometido por su hijo que tenía un nudo en el estómago y no podía dormir ni dejar de pensar en ello. Finalmente, vencido por el dolor, rompió a llorar. Cuando se dieron cuenta del sufrimiento que habían generado en sus familias y vecinos, los jóvenes se sintieron tan mal que pidieron perdón arrepentidos y dijeron que deberían poder arreglar las cosas. Un libro interesantísimo en el cual puedes encontrar cosas maravillosas y sobre todo en esta época en la que necesitamos estar preparados para un futuro. Un futuro distinto, pero un futuro en el cual siempre vamos a tener la oportunidad de poder tomar un libro, revisarlo, leerlo y aprender cada día más. Un abrazo para ustedes y un feliz día del libro. Muchas gracias.